Música 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 Muy bien Música Música Mirad lo que tengo amigo Mira, la linterna ¡Vete, vete, vete! ¡Vete! 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 ¡Vete a reclarar los fotores, tío! ¡Vete a reclarar los fotores! Está hablando con famigas Es un café de braga Es una llave, ¿no es? Pregando motores Oye, esto es grosándole al motor Y eso es fácil Me estoy cansando, ¿eh? Me estoy quedando sin pilla No, más que te dan 10 segundos La va a ir por Azkai Que es el que me está dando por cul Hombre, que menos Te estoy en la de una puerta Te estoy en la de una puerta Te estoy en la de una puerta El último moto que está hecho La puerta está al lado Vente para acá, Kai Hostia Nadie escapa de la muerte Ooooooooh 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 Con Select Es como Hong Kong Suppensa de la por Mike Quieta de la por mujer Mira, tú eres alfa Es muy agente de la por мар jejum Ajajaja Ok, esto es muy bizbletario ¡Mierda! ¡Toma, carna! ¡Corre, hijo de puta! ¡Asesino, ven aquí, guapo! ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Vátenlo, rétalo! ¡Vátenlo, rétalo! ¡Vátenlo detrás del voto! ¡Vátenlo! Corro de la pataca Mierda, Ophemi, ¿dónde estás, tío? Ahí, en el mueble, tío, ¿dónde estás? Corre, en el mueble Ehh, Champions Champions Vamos, llega yo aquí delante, tío La puerta está abierta, corre La puerta está donde hemos doblado nuestro screen Fíjate ya, el crack Bitrones MMM diversificadas en el psicoma